¿Por qué se derrumba la popularidad del gobierno Petro? Por Hernán Uribe López Las tres prioridades de la inmensa mayoría de las personas que en Colombia buscan ganarse la vida decentemente son La seguridad, el empleo y la baja inflación para que los ingresos alcancen hasta final de mes Ninguno de estos objetivos son prioritarios para el gobierno de Gustavo Petro y todos ellos se están deteriorando como si fuera su propósito, al parecer no es La reforma laboral propuesta a destruir el empleo se aumentará la informalidad y el rebusque reducirá la productividad y deprimirá el crecimiento económico todo ello en un año que el aumento del PIB podrá ser inferior al 1% Mientras en otros países de América Latina la inflación comenzó a ceder desde el 2022 aquí se resiste y hay señales inflacionarias para el resto del año el aumento salarial de los funcionarios públicos por encima del IPC El gasto del gobierno que viene en los salgados se aumentará durante el segundo semestre para incidir en las elecciones de octubre La alta probabilidad del fenómeno del niño en los próximos meses llevará a alzas preocupantes de las tarifas eléctricas al aumentar la generación térmica que a su vez producirá escasez de gas natural en el mercado pues no hay suficiente oferta para abastecer la plenitud al mercado doméstico y la demanda de las térmicas cuando baje el nivel de los envases y en consecuencia cada vez más probable que en 2024 haya racionamiento de energía eléctrica y gas y que la importación de este producto a precios internacionales sea eminente lo que ya es un hecho consumado es la inseguridad de todo el territorio nacional incluidas las grandes ciudades y el gobierno esconde y les restringe su accionar a la policía y a las fuerzas armadas cediendoles el espacio a los más de 60 grupos criminales que están acabando de operarse del país a eso le llama Petro, Paz Total e improvisa negociaciones simultáneas por tales bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico, la minería legal, la extorsión, etc. negociaciones condenadas al fracaso por la debilidad del gobierno la ausencia de estrategia, la falta de acción y presión sobre esos grupos por parte de las fuerzas militares y policiales la inactitud de sus negociadores Danilo Rueda, comisionado de paz, carece de la formación y la experiencia necesaria es teólogo y comunicador social de la Universidad Javeriana cercano a Jesuita Javier Girardo con quien trabajó en la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz CIJP y ha sido defensor de derechos humanos y acompañó a Juan Fernando Petro durante la campaña presidencial del año pasado a la cárcel La Picota en visita que se hizo a condenados por corrupción para ofrecerles beneficios a cambio de apoyo político importante precedente además el gobierno promueve la privatización de la seguridad le da licencia a las llamadas guardias comunitarias o sea, guardias indígenas, campesinas o cimarronas que actúan precisamente en los territorios con cultivos ilícitos y mineralidad que actúan y se los disputan entre ellas y otras bandas de narcotraficantes de ahí las numerosas muertes de líderes de esas comunidades en vez de más estado Petro promueve la privatización del país y renuncia al monopolio de las armas y la seguridad las consecuencias son evidentes solo para recordar dos hace pocos días en Buritica, Antioquia hubo un atentado con cilindros bomba contra una mina de oro que dejó dos trabajadores muertos y 14 personas más heridas y en el mes de abril el ataque a las instalaciones de Emerald Energy en el Caquetá que implicó el secuestro de 78 policías y el asesinato de uno de ellos y la salida de la región de la empresa petrolera china los colombianos que solo aspiran a vivir decentemente no entienden por qué el gobierno a ellos no les garantiza protección les sube los impuestos les dificulta la generación y consecución de empleo les quiere destruir el sistema de salud y les aplica con todo rigor la ley y en cambio a las organizaciones criminales regular y repetitivamente el gobierno les ofrece beneficios que incluyen indultos amnistía derecho a conservar fortunas fruto del delito e incluso representación en el congreso sin haber reparado a las víctimas ni contado la verdad ni entregado armas y ni y les concede el derecho a seguir delinquiendo ya que los incluyen de nuevo en el siguiente proceso de negociación y al perdonarles los crímenes pasados les está de antemano garantizado el perdón de los crímenes futuros beneficios de estos sobredecir que no lo otorgarían a ningún ciudadano de a pie la desigualdad ante la ley y la deslegitimación del estado y el progresivo debilitamiento de la cohesión social que lleva a la ruina a cualquier país son clarísimos por estas líneas de acción del gobierno completamente ajenas a las necesidades de la mayoría de la población es que petro cada día pierde más popularidad que le importa a la gente que petro pretenda salvar a la humanidad del cambio climático que quiera convertirse en un líder latinoamericano que fragmente el país por etnias y otras entidades si lo que se requiere es seguridad de empleo y crecimiento económico sostenible la mayor obsesión de petro es ser un gran líder populista aclamado por las masas pero no para ser populista hay que ser primero popular y petro no lo es lo muestra en las encuestas y la calle cuando intenta obtener apoyo popular y no lo consigue y cuando hace discursos de odio ante comunidades étnicas implorando la aprobación del público y denigra a los blancos ricos esclavistas esas comunidades oyen sus peroratas mientras esperan soluciones concretas que no llegan y siembran el diferente incluso los grupos de faranduneros que con tanto entusiasmo y falta de criterio apoyaron su campaña presidencial ya manifestaron su decepción petro no se resigna a aceptar la realidad de su impopularidad y por eso continúa hablando y trinando erráticamente y sembran lo masoso pero no es Juan Domingo Perón el padre del populismo latinoamericano ni Verónica Alcocer y Seba Duarte que frustración para semejantes hijos